¡Espera! ¡No hagas eso! ¡No te muevas! ¡Eso duele! Si te quedarás quieto, no te dolería. Si no te hubieras escapado, no estaría lastimado. De no haberme asustado, no habría escapado. ¡Y tú no debiste ir al ala oeste! ¡Y tú deberías controlar tu mal genio! Quédate quieto. Te va a arder. Por cierto, gracias por salvar mi vida. De nada. ¡Alto!